Amigos, bienvenidos. Esto es, honestamente, programa número 116. Soy Fray Nelson Medina y quiero compartir con ustedes algunos comentarios sobre un acontecimiento triste que tendrá gravísimas repercusiones y que ha sucedido hace pocos días. Me refiero al hecho de que el Senado, en pleno, de Francia, ha aprobado la inscripción en la Constitución, en el texto constitucional mismo de ese país, el aborto como un derecho fundamental. Yo creo que necesitamos un poco de contexto para darnos cuenta de las repercusiones que esto tiene y también de la profundidad y gravedad de lo que está sucediendo. En primer lugar, recordemos lo que ha sido Francia en la historia de la Iglesia Católica y de Europa. Con respecto a la Iglesia, sabemos que después de la caída del Imperio Romano, la primera región del mundo que acoge de una manera masiva e institucional la fe católica es precisamente lo que hoy es Francia. Estamos hablando de la época de Carlo Magno en el primer milenio de nuestra era y por eso se suele llamar a Francia, con un título que hoy produce profundo dolor, se le suele llamar la hija mayor de la Iglesia. Esta es una terminología que han utilizado muchos, también algunos papas, a lo largo de los siglos. Eso significa Francia. Francia es también cuna del pensamiento de muchas maneras. Grandes maestros como Santo Tomás de Aquino, como San Buenaventura, enseñaron en la Universidad de París, la cual debe su fundación y lo mejor de su esplendor también a la Iglesia Católica. Este brillo intelectual, unido a una profunda convicción, a una profunda fe cristiana, fue característico de Francia durante muchos siglos. En un sentido diferente, Francia es también la cuna de ese gran movimiento intelectual, ya no tan favorable, más bien opuesto a la Iglesia Católica, que es la Ilustración. Y esa enorme influencia de Francia, ese liderazgo intelectual, se sigue prácticamente hasta nuestros días. Se ha dicho que Francia es motor cultural, motor intelectual de toda la Unión Europea. De hecho, al referirnos a la Unión Europea, siempre se mencionan dos países como líderes culturales y económicos. Por una parte, Francia, especialmente en lo cultural, y luego Alemania, especialmente en lo económico y tecnológico. Por supuesto, que muchos otros países de la Unión Europea tienen grandes aportes, pero no se puede negar el papel de Francia. Esa especie de tándem, esa profunda relación entre Francia y Alemania, ha sido, desde su fundación, un motor importantísimo para la Unión Europea. Eso es lo que significa Francia, en términos de liderazgo, en términos de cultura. Hay bastantes afirmaciones, refranes, que hacen alusión a este liderazgo francés. Tal vez una de las más conocidas es la que dice que si Francia estornuda, Europa se resfría. Y en muchos aspectos esto se ha cumplido. Por ejemplo, las revueltas estudiantiles que se dieron en París en mayo de 1968, pronto tuvieron repercusiones en el resto de Europa, marcando profundamente toda una generación en términos de lo que se conoce con distintos nombres. Podemos hablar del movimiento hippie en algunos lugares, podemos hablar de la influencia en literatura que llega hasta nuestros países latinoamericanos y en muchos otros sentidos. Las corrientes filosóficas francesas, como el existencialismo, por ejemplo, pues han tenido repercusiones en todas partes. Hablemos del estructuralismo en muchísimos otros lugares, el estructuralismo ha impactado. Pensadores como Michel Foucault, como Jacques Derrida, hasta nuestros días siguen siendo un referente en lo positivo y tal vez también en lo negativo en muchos otros sitios. Eso es Francia. Eso es lo que significa Francia. En cierto sentido ha sido la quinta esencia del pensamiento europeo y de la cultura europea, pues por muchas razones que tienen que ver con toda esa historia tan densa. Por mencionar un último elemento, no se nos olvide que la Revolución Francesa, a la que se suele poner como fecha 1789, la Revolución Francesa pues hizo eco en todo el mundo europeo, alterando completamente el panorama político y el panorama social hasta nuestros días. Los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la proclamación de los derechos humanos, todo esto tiene que ver con Francia. Es difícil, es difícil sobreestimar lo que significa Francia dentro del conjunto de la cultura occidental. Y esto hay que tenerlo presente. Por otra parte, después de ver este contexto, pues también tenemos que entender lo que significa una constitución política. Una constitución política no es un acto legislativo más. Usualmente en nuestros países tenemos una ley de leyes, también conocida como carta magna o carta fundamental, que es la que dirige todo el aparato legal de un sistema republicano, de un sistema legal, como tenemos en la inmensa mayoría de nuestros países. O sea que usualmente lo que encontramos es que hay una constitución y luego hay una serie de códigos, por ejemplo, código penal, código civil, código laboral, código de procedimiento. Todos estos códigos, de alguna manera, dependen y tienen que estar conectados y tienen que estar subordinados, esta palabra es importante, a la constitución. Por eso se llama a la constitución, se le llama una ley de leyes. Es la ley fundamental, la carta fundamental. Eso significa. Esto también es importante recordarlo porque quiere decir que una constitución política es una descripción o es una presentación de la identidad de un determinado país. Así, por ejemplo, cuando se mira lo que es la constitución política, digamos, de Estados Unidos, pues cualquier discusión de alto nivel político finalmente se remite a la constitución y no puede ser de otra manera. Y las palabras de la constitución, de la carta magna de Estados Unidos, o la de Colombia, o la de Brasil, o la de México, pues es como la descripción, podríamos decir, del alma de ese país. Entonces, el alma mexicana, pues va a estar especialmente descrita en la constitución mexicana, lo mismo en Estados Unidos, en Argentina o en otros países. Entonces, ahí tenemos un elemento identitario. Y por eso, tocar la constitución significa de alguna manera redefinir el país. significa expresar de un modo nuevo lo que se considera que es la identidad de ese país. Y eso es lo que acaba de suceder en Francia. La constitución, no un código cualquiera, no un decreto, no una ley particular, sino la ley de leyes de Francia ha sido tocada, la identidad francesa ha sido descrita de una manera nueva. Y esto, pues, repito, es algo que tiene que llamarnos la atención, es algo que tiene que impactarnos. Luego, hay otros dos elementos que debemos decir sobre el proceso de cambio de una constitución. En primer lugar, la constitución no solamente rige todo el aparato legal de un país, sino que también inspira, por así decirlo. Es decir, que la constitución no solamente es un conjunto de leyes, no solamente es un sistema de leyes, sino que la constitución política es como la descripción de las líneas de crecimiento tanto en lo civil como en lo penal. En ese sentido, hablamos de que las constituciones inspiran. Pero hay algo todavía más grave, y es que la constitución prohíbe cosas. La constitución hace que cualquier intento de cambiar lo que es constitucional quede inmediatamente descartado. Por ejemplo, hablemos aquí de Colombia. Colombia está definida como un sistema de república, un sistema republicano. Imaginémonos que un grupo de ciudadanos quieren presentar un proyecto de ley para que se nombre un rey en Colombia. Un rey, así como se oye. No existe la más mínima posibilidad de que en un corto plazo, a menos que se cambiara la constitución dramáticamente, no existe la mínima posibilidad de que se nombre un rey en Colombia. Y la razón es que es anticonstitucional. Y todo lo que vaya en contra de la constitución inmediatamente queda descartado. O sea que, si un grupo de ciudadanos, tal vez un poco románticos o ilusos, o lo que sea, le van a plantear al Congreso de la República un proyecto de ley para que se nombre como rey a tal o cual persona, eso está muerto. Desde el momento en el que ese proyecto de ley entra a discusión, entra muerto, porque no tiene nada que ver con la constitución. De hecho, es contrario a la constitución actual de Colombia. Eso significa que la constitución determina también qué es lo que puede permitirse y qué es lo que no puede permitirse. Entonces, ahora traduzcamos esto a la realidad francesa. Si en Francia se está diciendo que el aborto queda inscrito, estoy tratando de evitar la palabra que muchos han repetido y que me parece particularmente repugnante. Si en Francia ha quedado consagrado, dicen, es que me hierve la sangre con dolor de que se utilice esa palabra consagrado. Si en Francia ha quedado inscrito el derecho al aborto, quiere decir que cualquier iniciativa que pretenda limitar el aborto o cualquier iniciativa que pretenda entonces defender la vida del no nacido está condenada a muerte. Por favor, valoremos lo que esto significa. Cualquier iniciativa en este momento en Francia, cualquier iniciativa que quiera defender la vida del no nacido, queda inmediatamente prohibida, no tiene ninguna esperanza. Porque en cuanto a la vida de los seres humanos que no han nacido todavía, solo hay dos posibilidades. Si lo analizas bien, solo hay dos posibilidades. Una posibilidad es que son vidas de las que se puede disponer como se dispone de las cosas. Y eso es lo que ha consagrado Francia en su constitución, que se puede disponer de esas vidas como se dispone de una bolsa de mercado, como se dispone de un bulto de basura, como se dispone de un recurso natural. Se puede disponer. Ese es un camino. El otro camino, que por supuesto es el que resulta concorde con nuestra fe cristiana, pero sobre todo el que ya resulta concorde con la razón humana en el momento en el que se analiza, el otro camino es reconocer la dignidad del Nashiturus, la dignidad de la persona que va a nacer, la dignidad de ese ser humano que se encuentra en las primeras etapas de su existencia, así como otros nos encontramos en otras etapas. Es que estar en el vientre materno es estar en la primera etapa o en las primeras etapas de la vida humana, que después ese ser humano será un bebé, que será un niñito, una niñita, será un adolescente, será una jovencita, será una esposa, será una mamá, será una mujer adulta, será un hombre adulto, será un abuelo, será una abuela, será un anciano. Toda esa es la vida humana. Y el otro camino, el que no ha escogido Francia y el que de hecho ha quedado prohibido en Francia, el otro camino es reconocer la dignidad de toda vida humana, reconocer que desde el principio hasta el final la vida humana es valiosa. Eso no solamente no ha sido reconocido, sino que con este exabrupto legal francés ahora queda prohibido. Cualquier persona que pretenda proponer en Francia un proyecto de ley que asegure la dignidad del nasciturus, que asegure la dignidad del valor de la vida del que no ha nacido, cualquier persona que intente un proyecto de ley de esa naturaleza está condenada al fracaso porque evidentemente se va a decir tu petición, tu proyecto de ley, tu sugerencia es anticonstitucional y si es anticonstitucional no tiene ninguna posibilidad. Eso significa eso significa que el daño que se ha causado a los a los niños franceses, a los bebés franceses que que vengan en camino, el daño que se ha causado es terrible porque no solo significa el peor grado de desprotección sino que también significa que no hay herramienta legal para proteger a esas personas. A su vez, esto muy probablemente va a motivar toda otra serie de leyes que impidan cualquier acción para defender esa vida y cualquier acción puede ser rezar frente a un abortuario, hacer una marcha pro vida, es decir, que impide que de aquí a unos pocos meses o unos pocos años salga una legislación que dice quedan prohibidas las marchas pro vida. ¿Y por qué quedan prohibidas las marchas pro vida? Pues quedan prohibidas porque van en contra de un derecho constitucional. Eso puede suceder. Hoy te puede sonar a ciencia ficción pero eso puede suceder perfectamente y la razón por la que puede suceder es porque las leyes tienen una estructura jerárquica y como la ley de leyes que es la constitución dice que hay un derecho fundamental a abortar, entonces una marcha pro vida puede ser prohibida perfectamente porque tú vas en contra de la constitución. Es algo parecido a que si yo quisiera ser en un país por ejemplo como Colombia que no reconoce pena de muerte si yo quiero hacer una marcha en favor de la pena de muerte o una marcha a favor de la eliminación de un grupo étnico inmediatamente esa marcha va a recibir represión legal porque va en contra de derechos fundamentales consagrados en la constitución de Colombia. Pero es que en Francia la cosa está al revés. Como se supone que está protegido el derecho a abortar entonces las marchas pro vida o cualquier manifestación pública que critique al aborto inmediatamente puede ser prohibida puede ser reprimida puede ser penalizada esas son las puertas reales que se han abierto. Todo esto es muchísimo más triste y muchísimo más preocupante cuando caemos en cuenta de que la legislación esta legislación ha sido aprobada en medio de aplausos prolongados aplausos en el Senado también llamado comúnmente el hemiciclo de francés ha sido recibido entre aplausos gritos de júbilo o que avance ahora ya podemos matar a los no nacidos ya será legal ya no hay manera de que se prohíba ya por fin tenemos asegurada la muerte de estos seres bravo bravo aplaudir aplaudir y no son solo los legisladores multitudes de franceses han aclamado ese derecho en un país que está en una crisis demográfica supremamente compleja una crisis demográfica que no es peor porque grupos de musulmanes van multiplicándose más y más en ese país y el que tenga oídos para oír que oiga lo que estamos diciendo entonces esa es la realidad de lo que esto trae y aquí no se escapa ningún partido político porque a veces hay la idea de que los grupos o los partidos de derechas así llamados de derechas o de ultraderecha van a ser partidos pro vida pues no 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 ha sucedido así la señora le pen que representa la supuesta ultraderecha francesa apoyó apoyó completamente esta legislación entonces es bueno que nos demos cuenta que más que derecha o izquierda lo que estamos enfrentando como humanidad es una auténtica rebelión contra dios una apostasía masiva una una especie de opción radical por la muerte por las tinieblas ese es el grado del combate espiritual en el que en este momento nos encontramos y es muy importante que tomemos conciencia de lo que esto quiere decir termino estas reflexiones con unas fechas el año 1791 en la constitución francesa se reconocía no solamente la existencia de dios y la autoridad de dios sino también la existencia y la y el papel de la iglesia católica en francia si bien ya en ese momento la presión para dominar todo lo católico y para domar y domesticar todo lo católico iba creciendo en francia año 1791 la constitución que rigió en francia hasta el año 1870 reconocía todavía la existencia de dios a partir de 1870 dios fue expulsado de toda la legislación francesa se reconoció la llamada libertad de religión que vamos a ver que queda de esa libertad de religión si las manifestaciones anticonstitucionales van a ser seguramente reprimidas y una manifestación anticonstitucional va a ser la lucha contra el aborto a partir de ahora en francia pero bueno en 1870 se expulsó a dios dios sale 1870 en el año 2024 entra con pie firme y con arrogancia inusitada entra la muerte a la constitución y ahí es donde yo quiero terminar esta reflexión sale dios y entra el derecho a matar sale dios y se pierde la dignidad del hombre algunos algunos como por ejemplo el filósofo anticristiano federico nietzsche han planteado siempre las cosas en términos de que o dios o el hombre como quien dice si nosotros apoyamos la fe y proclamamos a dios disminuimos la dignidad humana si nosotros exaltamos lo humano como decía nietzsche con el übermensch con el superhombre si nosotros exaltamos lo humano tiene que bajar la importancia de dios eso pensaba nietzsche pero ahora mira esto que es lo que estamos viendo en la realidad que bajamos a dios expulsamos a dios desaparece dios y desaparece cada vez más la dignidad del hombre es que no podía ser de otra manera nosotros somos imagen y semejanza de dios así de sencillo y no puedes expulsar a dios sin despreciar tarde o temprano al hombre que es su imagen y que es su gran amado porque tanto amó dios al mundo que envió a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna hermanos estas reflexiones espero que nos ayuden a dimensionar la gravedad de lo que está sucediendo a tomar las medidas pertinentes en nuestros países donde todavía no ha sucedido este exabrupto legal pero puede suceder y ya hay gente que quiere que suceda por ejemplo el periódico el país de España dando esta noticia trágica decía que Francia lidera Francia va adelante que quiere decir eso que quiere decir solo puede significar una cosa que España siga esos pasos y junto con España muchos otros países quieren seguramente habrá quien quiera que muchos países sigan ese mismo camino entonces hay que tomar conciencia de esto hay que orar la ofensa a Dios es inmensa inmensa el daño a las familias es inmenso el daño a las mujeres completamente engañadas por Dios si lo sabré yo como sacerdote si lo sabré yo lo que pasa en el corazón de la mujer que aborta el daño a las mujeres es pavoroso el daño a los bebés que van a ser asesinados por supuesto el daño a las familias el daño a la educación es decir todo esto tiene que movernos a oración a conversión a penitencia y por supuesto también a tomar las acciones respectivas cada uno desde su propio lugar que Dios nos mire Dios nos mire con misericordia trayendo sobre nosotros trayendo sobre nosotros espíritu de conversión por eso termino este programa recordando la responsabilidad que todos hemos de tener frente a pecados tan graves tan estructurales tan amplios y de tantísimas consecuencias yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén